Hola, a continuación vamos a hablar del expulsivo. El expulsivo es el periodo del parto en el cual ya hemos dilatado hasta 10 centímetros y a continuación de ahí comienza a descender la cabecita del bebé. El expulsivo se diferencia en dos fases. Está la fase del expulsivo pasivo y la fase del expulsivo activo. Llamamos expulsivo pasivo a cuando estamos con 10 centímetros pero no tenemos ganas de pujar. Es una fase en la que las contracciones se ralentizan, son mucho más tranquilas. En vez de ser cada 2, 3 o 5 minutos, a lo mejor pasa a ser una cada 10 minutos. Y es totalmente normal porque es un proceso en el que es el momento del bebé, por excelencia. Es el momento en el que el bebé tiene que colocar bien su cabecita dentro del canal del parto para salir de una forma correcta. Por lo tanto, si no dejamos ese tiempo, puede ser que esa cabecita no se coloque de forma correcta y el parto no cabe en un parto autóctico como hemos hablado antes, que es un parto totalmente normal. Por lo tanto, el activo sería cuando empezamos a tener ganas de empujar. El pasivo, el bebé coloca la cabeza y ya una vez colocado en el canal de forma bien flexionada para que tenga una mejor forma de salir, empieza a empujar y a bajar los escalones del parto que hablaremos ahora de ellos. Y ahí es cuando la madre tiene una sensación irrefrenable de pujar y pujar y pujar. Y por mucho que te digan, no empujes ahora, necesitas empujar porque es totalmente necesario. Bueno, pues estas fases tienen unas horas, ¿vale? Según la evidencia científica, dice que según lleves epidural, sea exprimípara o múltipara, hay más o menos horas de expulsivo. Evidentemente, una mujer que es un primer parto, en su primer parto, pues todo tiene que pasar por ahí y todo requiere un poquito de más tiempo. Cuando ya es tu segundo parto, pues por ahí ha pasado un bebé. Por lo tanto, el expulsivo se suele acortar un poco. También interviene la epidural. Con epidural muchas veces no tenemos la sensación de pujo tan fuerte como si no lleváramos ningún tipo de medicación. Por lo tanto, nos puede costar también un poquito más. Entonces, se puede resumir que el periodo pasivo en mujeres que llevan epidural, tanto para primíparas como para múltiparas, son dos horas. En el caso de no llevar epidural, la mujer primípara seguirá teniendo dos horas y la mujer múltipara será una hora. Entonces, aquí la ventaja la tienen las múltiparas, que se les acorta una hora si no llevan epidural. Luego está el activo. El periodo activo también consta de dos horas, por lo general. Si llevas epidural, a las primíparas les costará sus dos horas y a las múltiparas normalmente es una hora. Si no llevas epidural, a las múltiparas les cuesta una hora y a las primíparas también. Por lo tanto, aquí tengo una ventaja. Si no llevas epidural, suele ser un poquito más rápido porque tus propias sensaciones y tu propio pujo te lleva a que sea un poquito más fluido. Con respecto a estas dos fases, normalmente el periodo pasivo suele tardar, o sea, debemos de dejar una hora sin pujos, sobre todo si no tienes sensación. Si no tienes sensación de pujo, pues se pueden esperar las dos horas. Pero en el momento en el que ya tienes sensación de pujo es que el pasivo ya ha pasado. Hay pasivos que son muy rápidos. Hay pasivos que ni nos enteramos que han pasado. Pero si no, si nos acabamos de ver que estamos en completa, pues lo ideal es dejar de esperar a que ese bebé se coloque bien porque así el expulsivo será mucho más fácil para el bebé y para la mamá. Entonces, con respecto a las fases del expulsivo, esto es lo que hay que tener en cuenta. Y luego con respecto a los escalones que tiene que bajar el bebé. Nosotras les llamamos planos de Hodge. Los planos de Hodge son los escalones por los que tiene que ir bajando el bebé. Bien, tenemos cuatro escalones. El primer escalón sería a la altura del promontorio del sacro, que es esta curvita que hace el sacro. El sacro se mete un poquito hacia adentro. Pues esto es el promontorio. Por lo tanto, de aquí hasta arriba de las ínfisis del pubis sería el primer plano, el primer escalón. Luego, en el mismo promontorio del sacro, hasta debajo de las ínfisis del pubis, sería el segundo escalón. Luego, debajo del sacro, en las crestas ilíacas de nuestras caderas, tenemos aquí abajo como unos pinchitos que se llaman espinas ciáticas. En esas espinas ciáticas, cuando el bebé alcanza esa altura, es el tercer plano, y ahí decimos que está encajado. Cuando veis que el bebé está encajado en una ecografía, es que está de cabecita. Pero no quiere decir que está ahí. Solo se encaja el bebé en el momento del parto. En este, en el que está en el tercer plano. Las espinas ciáticas son esos huesecitos que cuando te sientas en una silla, notas como un huesecito. Pues esas son las espinas, y ahí sería el tercer plano. Y el siguiente plano, que es el cuarto, es cuando la cabecita, el pelito del bebé, asoma ya en vagina. Entonces, es ya cuando está saliendo en la cabecita. ¿Vale? Entonces, hay que pasar por esos cuatro escalones. Y luego, también es importante que durante el momento del expulsivo, los famosos pujos, y cómo se tiene que respirar o no, lo importante, sobre todo, es que los pujos pueden ser o bien dirigidos o no dirigidos. Los dirigidos es porque llevas una epidural que estás totalmente bloqueada y tú no notas, no tienes sensación de pujo. Entonces, va a ser la matrona la que te va a decir, ahora te viene la contracción, empuja, coge mucho aire y empuja con toda tu fuerza. Pues, esos son los pujos dirigidos. Y los pujos no dirigidos son los que tu cuerpo te va pidiendo y tú vas empujando, ¿vale? Entonces, tan correctos son unos como los otros, sobre todo cuando no tenemos esa sensación de pujo o sí. Los pujos dirigidos y no dirigidos van a ir en base a cuánto esté sedada, porque hay veces que llevo la walking epidural, que lo veréis en otro vídeo, que haré sobre las técnicas alternativas del dolor. Y ahí hablo de la epidural, de técnicas sobre alivio del dolor en general. Y en la walking epidural, por ejemplo, que muevo las piernas y las noto perfectamente, ahí se nota. Por lo tanto, ahí el pujo va a ser más bien el que me pide el cuerpo. Entonces, es muy importante, sobre todo, sentir para poder que todo fluya de una forma más fácil. Contra menos anestesia, pues, un poquito mejor. La anestesia está muy bien para aliviar las molestias y que sea más llevadero, pero también hay que conocer los inconvenientes y los beneficios. Pues, el expulsivo, una vez que hemos llegado al cuarto plano, que está en la vagina saliendo a la cabecita del bebé, llega un momento que en muchos libros describen, y las mujeres también lo describen, como el aro de fuego. Se siente como un aro, que es que la cabeza está totalmente abombando y se siente como un aro de fuego. Pues, bueno, ese aro de fuego, aunque es un poco desagradable, pero es súper rápido. Enseguida ya sale la cabecita. En este momento, muchas veces os diremos, no empujes, no empujes, que solo con la contracción salga la cabecita del bebé y así prevenimos desgarros también. Entonces, en ese momento, que está la cabecita ahí abombando, abombando, saliendo ya, con una contracción sale la cabecita del bebé y ya, bebé a mamá, comprobamos que esté todo bien y ya, ahí ya, nuestro bebé. Así que, eso es ya lo más maravilloso. La culminación, y te queda un descanso una vez que tu bebé ha salido después de ese trabajo tan duro que hemos hecho para llegar hasta aquí, que se te olvida la mayoría de cosas. Así que, bueno, pues esto, es el expulsivo.